Van de aprobarse la subida de un 3,5% del sueldo y yo podría llegar a estar hasta de acuerdo, pero en línea con lo que estaba diciendo anteriormente, oiga, una vez que se pongan ustedes un sueldo y que ya se ponen un tipo de calidad de vida, dejen aparte los sobresueldos. Ejemplo de sobresueldo de los diputados con los diputados. El iPhone de 1.500 pavos. O sea, es que te lo cogen por aquí y luego además te lo cogen por allá. No paran de coger, coger y coger. Ese es el problema. Y ese es el problema de la voracidad. Y luego yo creo que efectivamente es muy importante y muy necesario hacer el hincapié de por qué estos impuestos suben automáticamente. Pues suben automáticamente porque, por ejemplo, si tú pagas tu cesta de la compra de una familia, dos, tres personas a la semana, pusiéramos que fuera 100 euros. Más el IVA, con el IVA medio, 115. Claro, si la cesta de la compra y pagabas 15 euros de IVA. Si la cesta de la compra ahora son 125 euros, lo que antes era 100, pues el IVA en vez de pagar 15 euros, ahora estás pagando 25. Y porque además se han aprovechado hasta cuando decían que querían subir los refrescos con gaseos y con azúcar. Subirles el impuesto del IVA al 21%, se lo subieron a los light, a los refrescos que pasaban por ahí, al agua saboreada, a todo. O sea, siempre que tienen una oportunidad nos suben los impuestos. ¿Y para qué nos suben los impuestos? Para alimentar su bienestar del Estado y su bienestar particular. Ese es el problema, eso es con lo que hay que luchar, contra lo que hay que luchar y lo que hay que hacer es crear nuevas alternativas y que haya una verdadera alternativa en España que frene esto y que nadie se confunda. Yo no soy anarquista, yo reconozco la importancia del Estado. Queremos un Estado. Esto no significa acabar ni con el Estado, ni con la sanidad pública, ni con la educación pública.